Vosotros estáis viendo esto, ¿verdad? O sea, está llena ¿Vamos con el haul de primo? Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Como bien habéis visto abajo en el título y si no, en el clip anterior Hoy nos vamos con otro haul No es que el canal se vaya a convertir en haul Es que me porté, me he pasado muy mal Y ya sabéis que lo estoy viviendo porque si no, sale aquí la misma vida Hoy nos vamos con el haul de todas las cositas de Primor De hecho, la última cosa, la última adquisición de Primor la he adquirido esta mañana Y de verdad, llego a una conclusión ¿Qué ha hecho Essen con Disney? Flor de edición, por favor, pon la foto que has hecho esta mañana por aquí Que has compartido, que me ha hecho todo, literalmente El caso, que me voy por hacerlo de verdad Vamos a ponernos cómodos porque como he visto la bolsa viene grande Ya sabéis eso que significa De mínima, coge algo porque podamos infartar Y algo para beber De mínima, pero no hace si la tenemos Porque yo, sinceramente Son las cinco y media En esta habitación no llega, la ley de condiciones Tengo un mini ventilador apuntando a este amigo de aquí atrás Que si no, se para No es plan Así que, vamos para una cámara 3, 2, 1 Bueno, corazones Antes de nada deciros que vamos a hablar de cinco paletas Es decir, cuando hoy empezamos a mostrar paletas Si ya no queréis más paletas, pasad del vídeo, ¿vale? Porque ya no he terminado el vídeo por vosotros Lo digo porque yo cuando he visto pasar el vídeo Y he visto cinco paletas, ha sido como Flor Este mes se ha traído la pinza Pero es que se puede ir más la pinza En fin, el caso Vamos a arrancar con los productos Y vamos a empezar con un viejo conocido de todo el mundo Ese es el de ducha de té verde Sabéis que es el de cabecera de neco Sería también en mi favorito Porque es mi favorito Pero no lo puedo usar de cabecera Ni tenerlo todos los días Para usarlo en mi piel Porque mi piel me dice Florecita, toma Los papeles del divorcio A mí el olor a té verde Me vuelve loca Sobre todo en la ducha Y sobre todo en verano Es un olor que a mí me despierta mucho Me activa bastante Frescor Limpieza Perfecto Pero en mi piel La fórmula de este gel de ducha De Natural Honey Pues oye ¿Qué queréis que os diga? Me hierve Lo uso un día Lo uso dos Lo uso tres El cuarto Como mucho tarda Ya me está escociendo la piel Entonces Eneco lo usa mucho Lo tiene siempre para él Y oye Está muy muy bien Su precio es 1,70 en Primor Que fue lo que me costó a mí Y a Eneco Por ejemplo Le gusta mucho El formato este de Pompón ¿Vale? Hubo una época que desapareció en con mate Pero lo estoy empezando a volver a ver Tanto en primer formato Como en el formato normal y corriente ¿De acuerdo? Es un imprescindible De los que solemos tener ¿Por qué está aquí mi ratón Que ha dicho Hola, hasta luego Mari Carmen? Pues no se sabe El caso Y disculpad la interrupción Vamos con el siguiente producto Y es una Loción Leche incorporada De aceite de oliva De Nivea Una leche corporal Me ha hidratado bien Se ha absorbido bien en la piel El tema de que lleva aceite de oliva Deja la piel bastante suavita Bastante correcta Pero tengo que reconocer Que no ha habido nada Que me haya dicho Tengo que volver a repetirlo ¿Tengo ganas de probar otro de Nivea? Sí Tengo muchas ganas de probar otro de Nivea Pero No No sé Es que Por ejemplo Para crema de aceite de oliva Y hidratante corporal Prefiero comprobar Por ejemplo La de Mercadona Que me sale un poquito más económica Que esta Todo se ha dicho Y me vienen dos botes Dos botes ¿Sabes lo que os digo? No se me hace tan pesado Esta al final se me ha hecho un poquito pesada Segundo componente Es la glicerina ¿Vale? Fue una cosa que Cuando viene el INCI Porque ya sabéis que en Nivea Yo tengo que mirar los INCI Sí o sí Hay crema y productos Que contienen alcohol de cinamilo Y mi piel es altamente sensible Al alcohol de cinamilo ¿Vale? Por lo cual Como contiene alcohol de cinamilo No lo puedo usar Os pongo un ejemplo La lata azul de Nivea Como no la hayan reformulado Por lo que a mí me gusta que no Esa lata contiene alcohol de cinamilo Y mi piel me hierve Literalmente ¿Vale? Cuando yo vi que contenía glicerina El segundo ingrediente Dije Ostras que guay Como lo lleve me la llevo O sea como no lleve me lo llevo Y así lo hice Me ha funcionado bien Nada más reseñable Dicen que la Cudia No sé que está súper guay Tendría que probarla Y tendría que mirar el INCI Pero esta no sé No me ha ido ni bien ni mal Y realmente es un Sin pena ni gloria No puedo decir lo contrario ¿Vale? Por otro lado Este producto Esto voy a intentar pasar un poco Por encima de él así rápido Ya es el gel de INIntima Para Pues para las zonas íntimas Flor Para que le eches pase Anda que tú Es de Revuel Os comento Está bastante bien Tiene algo Tiene un yo que sé Que un que sé yo Que no sé deciroslo Que os lo hace especial Vamos a ver Los geles íntimos Yo con que me limpien la zona Y me respeten el PH Es más que suficiente ¿De acuerdo? Pero este da Una sensación de confort Una tranquilidad Yo no sé Hay personas Por lo menos a mi Desde que he tenido los dos Mira que los dos embarazos Que he tenido Ninguno ha terminado Con un parto normal Ha sido las dos cesáreas Pero si es verdad Que por ejemplo El último parto Hubo una operación de atrás Y desde entonces Claro Eso Las hormonas La han alterado Y el PH de la zona mío Se ha visto un poco Pues alterado Y Bueno Un poco alterado A varios niveles Nada grave Pero si es verdad Que en alguna que otra ocasión Antes de llegar Ese momento del mes Que tenemos las mujeres Se me altera el PH De tal manera Que se me irrita un poquito Oye Esto es mano de santo Para limpiarlo Y para calmarlo ¿De acuerdo? Entonces te deja Esa sensación de Tranquilidad De confort De limpieza De está todo correcto Está ya todo bajo control Que a mi eso me da Muchísima seguridad Si es verdad Que el precio Son 2,99 Yo soy más de O sea Soy más no Me ha enamorado Por 3 euros Que queréis que os diga Le he pasado como Al de ácido hialurónico De ya ya Tiene ese Algo especial Que no sé muy bien Cómo explicaros Que hace que Pague para ellos Más que por un gel Íntimo Normal y corriente ¿De acuerdo? Que contiene Un violín complejo Vitamínico ¿Vale? Que es un componente Para Apoyar la barrera natural De lactobacillus Y ayuda a mantener El equilibrio En esa zona ¿De acuerdo? Contiene también Ácido elástico Que restaura Y contribuye A la retención De la Microflora natural Vaginal Y mantiene El equilibrio pH Y estas cositas El extracto De caléndula Que has conocido Por todos Por el tema De que calma Un poquito ¿De acuerdo? También hidrata Y el panthenol Que la etiqueta Está dentro Y me vais a permitir Que no La quite Y sabemos Que también Es hidratante Y también El tema De la zona Y demás Entonces bueno A mí me está funcionando Muy bien Por 3 euros No está nada de mal Yo me enamoré De él En el primer Uso que tuve De él Y si queréis Saber más Sobre él Creo que hago Una pequeña O algo más Os puedo decir En el favorito de Revuel Porque este producto Tiene que estar En el favorito de Revuel Si o si No me acuerdo Que puse en el vídeo ¿Vale? Y no lo he visto Antes de ver este Porque básicamente No quería Trompar esa gracia No quería ser tan guionizada Por otro lado También compré Un desodorante en crema Que yo desde Desde bien chiquita No lo usaba Y tenía muchas ganas Yo el último Desodorante en crema Que usé fue El bilis Y Era Vamos yo no iba Ni a hacer la compra En mi casa ¿Vale? O sea Yo podía tener Perfectamente En la adolescente Tampoco Tiene que estar Para abajo El caso Lo típico A ver que tal Me funciona No lo sé Muy bien Bueno Que uno Contiene alcohol Contiene un cuarto De crema hidratante Yo estoy del cuarto De crema hidratante Por favor Si alguien lo puede decir Corroborar Os lo agradezco Porque muchas veces Me suena más A frase comercial Que realmente Que lo tenga o no No sé cómo huele Está totalmente Precintado ¿Vale? Y es que ahora mismo Tengo uno de ron De 100 abierto Y no quiero abrir Otro de esos Delante más Pero me han dicho Que está muy muy bien Y espero que no me dé La misma reacción Que el gel de ducha Que con el gel de ducha Tengo ahí una relación Amor-odio Un poco peculiar Porque me encanta Como huele Pero me pasa como Con el Natural honey De té verde Entonces bueno Pues espero que Funcione bastante Por otro lado Otro producto Que adquirí Y es verdad Que No lo he usado Hasta hoy Pero puedo dar así Una pequeña impresión Es este Overclasing Foam De pepino Con extracto de pepino Y es de Revuel Como estáis viendo Revuel Estáis viendo últimamente Muchas cosas Y es que la marca Me está gustando Bastante Hay cosas que sí Y cosas que no Hay variedad ¿Vale? No es una marca Con la que me casaría Pero sí es verdad Que Creo que todavía Ni ningún producto Que diga Que asco de producto O sea Es una marca Que guay Y si más económica Oye pues Perfecto ¿Vale? Entonces Su precio Son 2,50 euros Y realmente El sentido de la piel Refrescada No es un olor a pepino Como puede tener Otro tipo de limpiadores De pepino ¿Vale? Pero sí limpia De una forma Muy suave Para ser espuma Como quien dice No es una espuma agresiva Es una espuma Que limpia No reseca Respeta Respeta bastante bien La piel No puedo deciros Tema de resto De maquillaje Porque yo por las mañanas Cuando hago la rutina No he estado maquillado Obviamente Y Poco más Puedo deciros ¿Vale? Pues que me está gustando Por ahora Por la sensación Esa que deja Así de un poquito De conformidad De fresco En la piel Pero Nada más ¿Vale? Esto O se me va directamente A él me gusta Conforme vaya usándolo Más tiempo Lo vaya poniendo A prueba En más situaciones O directamente Se queda como Un fin Verán y Gloria La verdad Pero por ahora Oye Súper correcto Por otro lado Tampoco me voy a parar Mucho con este producto Y es el Retracted Brow Pencil Es el lápiz de cejas De Wet n Wild Mi tono es el brown El medium brown Lo diré bien Medium brown Correctamente Y Ya estoy hecha Y ya no quiero otro Os lo digo de dientes manos Cuando me he puesto a grabar Ahora mismo Son las 6 de la tarde Y llevo desde las 8 de la mañana Maquillada No me he querido retocar Las cejas ¿Vale? Y Está así Tal cual Me aguanta bastante bien Para estar escalados Para sudar un poquito de eso Aguanta y muy bien La compostura ¿Vale? Y No me puede faltar Básicamente ¿Vale? Todavía Puede que llegue el día de mañana Uno que me lo desbanque Por supuesto ¿Vale? Pero Por ahora Todavía no ha llegado ninguno Ya lo digo de antemano Por otro lado Otro producto También de Revuel Que adquirí Y me sorprendió Muchísimo Es este Esfoliante Facial Con Bambú Con carbón de bambú Sí Efectivamente Lo que voy a leer Me gusta mucho Limpia la piel Tengo que decir Que con este Esfoliante Si tenéis la piel sensible Ojo cuidado Con la Fricción Que hacéis A la hora de Refregaros El producto De Refregaros De aplicaros De masajear El producto Sobre la cara ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo la primera vez Lo voy a ir con muchas ganas Esperando que iba a ser Un gran uno Gordo Ahí Digo a Pepi No te vas a encontrar uno Y si te lo encontrabas Pero oye Que no Granulito Tamaño Medio Bastante abundante Y Os digo una cosa Yo he probado El de Beauty Formula Y me gustaba No mucho O sea Quiero decir Era un sin pena ni gloria Pero era un sin faltar algo Pero es que lo que le faltaba El de Beauty Formula Lo tiene este ¿Me lo explicas ahí? Si son primo hermano O algo por el estilo El caso Y que nos dice la marca Que está diseñado Con carbón de bambú De propiedades Desintoxicantes Arcilla Y extracto De aloe vera Este folio de ófora Facial Flor aprende a leer Ofrece Un poderoso Tratamiento De Limpieza De la impureza Suciedad Y exceso De grasa Proporcionando a los poros Una Limpieza suave Pero profunda La arcilla Ayuda a equilibrar La producción de sebo Y previene El secado Y el aloe Puede hidratar La piel en profundidad Bien Yo he sentido Que mi piel Me la he limpiado Y no me la he resecao Si me la he sensibilizado Ya os digo La primera vez Pero fue culpa mía Porque yo cogí el producto Y me lia ahí Hacer bastante fricción Haciéndome Aplicándome el producto Traca 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 Y encima que aprieta Más de la cuenta Empieza Traca Traca No olvidemos que es un gránulo Que te está esfoliando la piel Y que las pieles atópicas Tienen una tendencia a secarse Que son brutales Y si ya la tienes Un poco ahí más En ti más reactivo Por temas de calorías Y más sensibilonas Tengamos en cuenta eso Yo me lo aplico solamente Una vez a la semana Me funciona súper bien Y lo alterno Este con el de Arcilla blanca De Deli Plus ¿Vale? Pero este Ya os digo Os invito a que lo probéis Porque por dos euros Si os gustan los esfoliantes Granulito pequeño Que sintáis que os esfolie bien Esto va a funcionar De maravilla Tema de grasa Como bien se sabe El carbón activado Absorbe la grasa Pero absorbe la grasa Que tiene que Absorbe la grasa del mar Y no nos vengamos A hacernos liposucciones Porque esto Si te lo ha hecho En la panza No cuenta Como operación bikini Yo os lo digo De antemano Se lleva las células muertas Sí Pero la grasa Que está Dentro del cuerpo Esa no Se lleva la que está afuera Por si alguien Me lo pregunta Yo lo digo así De antemano ¿Vale? Yo ahí me voy a perdonar Pero es así Bueno corazones Aquí Tengo que hacer Un llamamiento A las señoras De Essence Y a las señoras De Catriz Sí Os lo digo de antemano ¿Por qué? Porque las dos marcas Son primas hermanas Entre ellas O sea Si quieren Una se apoya a la otra Una dice Hago una colección de Disney Y la otra dice Párate que la saco yo Dentro de 15 días Pues es lo que ha pasado ¿Por qué? Mirad lo que tengo en la mano Y yo no quería Pero he ido esta mañana Prima Y me he encontrado Con un stand Como el que aparecería Por pantalla Espero que salga Y que no haya borrafotos Y me encuentro Que si la paleta de Bambi El iluminador de Bambi Que si un Dalmatas Por aquí Que si un Dumbo Por allá Hola que tal Esas paletas De Dumbo y Bambi Es en Mazdao De lleno en la patata Aún más de mi cumpleaños Por favor Podemos centrarnos un poco Porque es que no es normal Claro Luego pasa lo que pasa Cinco palatacas En un BDA como este Y luego Aquí mis chicas y mis chicos Dicen que estoy como un zuncerro El caso Que yo de la colección Solamente me he cogido Una margen de pestañas Y es porque Quiero una margen de pestañas Waterproof Realmente la Volume Crazy Máscara Waterproof De I Love Extreme Pero No la sacan ¿Vale? La que yo estoy diciendo La que el packaging Es rosa ¿Vale? Todo es rosa Y las letras son azules No está este año Se ha jubilado Han dicho que no la sacan Y no la sacan ¿Tiene la versión original Y normal Que la que yo tengo? Sí ¿La tengo aplicadora? No Tengo dos Otras máscaras de pestañas Nunca es tarde Para meter una cuarta Esta es la del Dalmat Básicamente Es la única que hay ¿Vale? También es de la línea I Love Extreme De Essence Volume Máscara Waterproof Tiene un Dalmatita Que no creo que la os pille la cámara Pero bueno Esta A ver Está por debajo Es que le está pegando La luz de aquí Y la luz del aro No En el caso Cae un aro Que tenéis que ahí Porque es que encima No cuesta ni 3 euros Y ¿Qué cantidad tiene? 12 mililitros De máscara de pestañas Por 2,89 Me parece que es Cupillón Si odiáis el de silicona Estáis de suerte Este Es de pelito Y ya lo estáis viendo Yo tengo mis dudas Con este cupillón ¿Por qué? Porque lo es grande Y veo que me ha llenado Más el párpado móvil Que la pestaña ¿Pasa algo? Oye pues no Por algo se inventa los largodones Así que Esta realmente Es la última Adquisición Que se ha hecho en Primor Y se ha hecho Esta mañana Y como yo decía Pues toca las paletas Pero claro Yo he dicho Que Essence ha sacado Disney Pero es que Catriz Pues Inauguró la temporada ¿Qué pasa? Sacó la paleta De Marie No sé si se produce así La gatita Los aristogratos La paleta De la De dama De la dama del vagabundo Y Miss Bunny Y me voy a decir Florecilla ¿Qué es la hecha Miss Bunny? Pues la novia de Tambor Yo la he bautizado Como la novia de Tambor Que sea o no Ya es otra cosa Si no yo aquí Lo he puesto Tiene que ser la novia de Tambor Porque por aquí de atrás Pone Bambi La paleta La paleta Hasta el casi ¿Vale? La habéis visto ya en Instagram Porque esto es Una maravilla Del señor Eh Por Dios ¿Dónde vamos? Y adivina adivinoza ¿Qué color fue el que hizo Que me llamara la atención Esta santa paleta? Efectivamente El azul No os compliquéis La he usado Pimienta Súper bien Sobre todo Los mates No es la que tengo aplicado Ahora mismo Pero por ejemplo Si tengo que deciros Colores favoritos Chulos Os digo que Es Este le he pegado Una tralla bestial Este es brilli brilli No es O sea que Tiene tono Es acabado brillante No es mate ¿Vale? Este es mate Este me lo pongo Si no creo que Tiene nada Me explicáis Por favor La textura es Súper cremosa Súper bonita ¿Me podéis explicar Por favor esto? O sea Yo no soy Yo pitufa ¿Por dónde? Si me pones Todo azul Obviamente Soy pitufa Y lo que no es pitufa ¿Vale? Es una maravilla De paleta Tiene una pigmentación Que de verdad Yo aluciné Cuando la toqué Vamos a coger Por ejemplo Este tono de aquí ¿Vale? Que ha un poco Me estáis viendo Toda la parte de atrás Y no me gusta Que ha un poco así Peculiar Es como un rosita Así Humedecido Que ha otro Que también baila Ya os lo digo De antemano Mirad que Que cosa Más bonita De sombra Se trabajan Perdón Se trabajan Y se difuminan Súper bien Con los pinceles Yo estoy usando Los pinceles De Yves Rocher Los de Wet n Wild Y Y ya está Esos son los pinceles Que tengo en el mismo uso Y la verdad Me gusta muchísimo Esta paleta Desde que llegó Esta es la cesta De maquillaje diario No ha salido de ahí Si no cojo una sombra Cojo otra Casi siempre Casi siempre Casi siempre Tengo sombra De esa paleta A día de hoy No es de ahí ¿Vale? No es de esa paleta Por otro lado Otra paleta más Que compré Tenía ganas De ella Pero no sabía Cómo decir Que no O sea Decía que no Porque para qué Pero claro Luego llega Y la ve Y se la hemos liado Muy parda La Encharted DW7 Mirad Que tonos más bonitos Es verdad Que no soy de malva Pero tengo que reconocer Que este tipo De Tonalidades Me gustan bastante De manera que Serían solamente Detrás las sombras Que quizás No uso mucho Y sería esta Que es el tono Bliss El tono El tono Perdón Transet Y el tono Magical ¿Vale? Que el Magical Para hacer una bestia Me parece muy correcto Pero no es el caso Desde que la tengo Le estoy pegando Mucha traya A esta paleta También os lo digo Es como Un día uno Un día otro Esta Otra que está Al lado De la Miss Bunny Luego vamos a ir Con otras paletas Que no están en el cesto ¿Vale? Porque si no De cinco paletas En ese sitio No, no están las cinco Están tres Súper bonita Este tono dorado De aquí Es tan sumamente Bonito Que le aporta Un toque de luz Al ojo Que es precioso ¿Vale? Yo ahora cuando llega Ya este tiempo Me apetece ir bajando mucho Los pectores En tema maquillaje Este tipo de tonos Así que aportan Como luz A la mirada Me gusta muchísimo Me queda A ver bastante el ojo Y cuando estás Que te quedas del sueño Porque tu hija Te levantas cuatro De la mañana Te digo yo Que la mirada La cambia mucho Un tono de ese tipo Y esas características Al hecho Pecho Y por ello Pero no por O sea Y por último Y no por ello Menos importante La última De las que tengo En la cesta De maquillaje He dicho cinco No tres ¿Vale? Os enseño esta Y es la Invitive Only De Technique Tannis Tienen una pigmentación Brutal A mí estas paletas Me recuerdan mucho A nivel de pigmentación Las de Eye Heart Revolution O Eye Love Revolution De la línea Revolution ¿Vale? Las más Estas paletas Que son Que suelen costar Unos 8 o 12 euros Por ahí va la gama De precios Pues me parece De ese tipo De pigmentación Se trabaja Súper bien Esta paleta Es preciosa De hecho Hoy tengo aplicado En el ojo Esta sombra De aquí Ahí la estáis teniendo Está aguantando Desde la 8 de la mañana No he roto con la de maquillaje Os lo digo en serio Y voy a coger El dedo pequeñito Para que la podáis ver Así Es súper cremosa Es un tono Muy Muy bonito El aro se está comiendo Gran parte De el color Pero es ese brillo Ese toque De color leve Que a mí me gusta ¿Vale? De tener un poquito El ojo maquillado Me gusta muchísimo Y estas paletas Son súper low La máscara Me parece Son 8 euros Que son las Que son de Tipo París Marrakei Y todas esas ¿Vale? Pero esta Oigan El brilli brilli Es un brilli brilli Que aguanta bastante bien Eso sí Yo aconsejo Con los brilli brilli Siempre el glitter glue ¿Vale? Que por lo que sea No quiero llevar El párpado maquillado Pero sí corregir Un poquito El tono De piel Porque la viviquir No me cubre bien El párpado móvil Tiro directamente De esta materia aquí Y hace su trabajo A las mil maravillas Es preciosa Por el precio Que tiene Estas serían Las tres paletas ¿De acuerdo? Que tengo En la cesta De maquillaje Diario A día de hoy ¿De acuerdo? Nunca he tenido tres Siempre he tenido Una, dos Pero tres No Esas tres Esta es la cuarta Pero no entra en juego Ahora mismo Porque es cascarón de huevo También me compré Otras dos más Una es de Wet n' Wild Y es la Rose in the air Es esta que tenéis aquí Y tengo que reconocer Una cosa Wet n' Wild Es una marca Que ni fun ni fa conmigo No sé Que me está pasando Con ella Igual que os digo Que para las bases Me encanta Este tipo de paletas Son compactas Son muy bonitas Son tonos muy cucos A mí me llama la atención Pero luego Las tengo en casa Y es como que me aburren Muy pronto No sé qué es lo que me pasa Pero dentro Lo que cabe Este formato De paletas Es decir Estas paletas No las hay con Estas Me gustan más que las hay con Pimientan bastante mejor Pero La tengo tres días En el de este Y al final Terminan en el cajón No cogiendo polvo Pero sí para coger La de higo a pepino Porque si me acuerdo Pues mira Pues bien y me acorde ¿De acuerdo? Entonces Este tono de aquí Es un tono Muy bonito Ya lo estáis viendo Por aquí Es un tono Que la verdad Así tipo Grisáceo Mal Mal va grisáceo Porque se tira más Es más de floja Es para de brillo Aquí la tenéis ¿Vale? Le he dado otro swatch Para que la podáis ver Es verdad que este tipo De tonos Por ejemplo A mí ahora Como que me apagan Un poco la migrada Y me dan un poco más De turruco Pero no está nada mal Este sin embargo Sea el que me pondría yo Ahora ¿Vale? Que haga un tono Así como Tono carne Dora Carne dorada Carne Luminosa Vamos a llamarla así ¿Vale? Ahí tenéis el swatch Es un dorado Precioso Aquí volvemos O sea Un tono natural Que abre la mirada Bastante Y me parece Muy correcta Pero yo digo Es una paleta Que está en el cajón Y si la cojo Gracias a que la coja Entonces Se ha dicho Y ahora sí que sí Por último Y contamos como Último producto También Es otra paleta De Terniz Y en este caso Es la I2K Que no se pronuncia Así Pero perdonadme Que yo la vestidora En inglés No he llegado Se me olvidó En el colegio De aprenderlo No porque me lo aprendí Pero ya se me ha pasado ¿Vale? Mirad que tono Más bonito Volvemos Volvemos a lo mismo Este tono de aquí Es un tono Que a mí Me conquista Me llama La atención Es un grisáceo Tipo Duocromo Y un poco peculiar No sé si sería Duocromo Pero ahí lo tienes Una fuerza de los siete ¿Vale? Es que es un gris Que tira Al azulón Está acabado Entre uno y otro Está súper guay Esta paleta La verdad Esta paleta He tenido bastante tiempo Pero si es verdad Que tengo que reconocer Que luego ya llegó La de Marí O sea perdón La de Miss Bunny Y esta se fue A Frayas Parragón Mirad este tipo De naranja Es súper bonito Es un naranja Duocromo la cámara No llega a captarlo Al 100% Pero es preciosa También la he estado Usando bastante Y no sé Qué deciros más De la paleta Pero el precio Que tiene Está súper bien Si tenéis que hacer Algún precio Tengo que decir Una cosa más De la paleta Y esto me duele Decirlo Pero he notado Que hay sombras De esta paleta Ahora mismo No sé deciros cuál Porque estoy haciendo Los swatches Con los dedos Que se pierde Mucho Al aplicarlo Con pincel Es decir Vosotras estáis Viendo los swatches De estas paletas Sobre la marcha ¿Vale? No Olvidéis Que una cosa Es hacer el swatch Con los dedos Y otra cosa Es cómo se comporta El producto En pincel Y a la hora De trabajarlo En el ojo No digo que se trabaje Mal en el ojo Pero si es verdad Que en esta paleta He observado Que los tonos más claros Es como si le gustara Coger fuerza En el ojo Coger esa intensidad En el ojo Por lo cual Hay que aplicar Más capas Cosa que A unas malas Si vas con prisas Te puede molestar Pero si no vas con prisas Pues oye Te lo vas construyendo De toda tu manera Y fuera Volvemos a lo mismo Precios más o menos Eso 5 4 Por ahí Por ahí va la historia Son tonos muy bonitos Son tonos Bajo mi punto de vista Yo le digo frío Pero no sé Algunos con otra calidad Habrá por ahí Digo yo No lo sé Pero a mí Este que se ve azul Ya os digo yo Que no es azul Este es otro Duocromo Y yo vengo A enseñaros Vamos aquí Y a enseñaros La madre que parió Pues mira Otro Es muy bonito Es una paleta Que en tonalidades Son muy bonitas Pero tiene algunas Que las trabaja con el pincel Y se pierden Y es una cosa Que a mí A modo personal Me da un poco de rabia Pero bueno Las cosas son así Y vamos a ver Todo nos va a ser Al gusto de todos Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Si habéis picado por alguna De estas cosas Si os entran ganas De coger y comprar alguna Si la habéis comprado Y pensáis El polo puesto a mí Oye Que el libro de los gustos Y el libro de cosas Está en blanco Ponédmelo abajo En comentarios Como siempre En cajita de información Tenéis mi Instagram Y mi correo electrónico personal Pues si quieres Contactar conmigo Si te ha gustado El like Lo espero de mínima Que no te has suscrito Acá está esperando Porque si no está el botón Por aquí Está el botón por allí Por algún lado Aparecerá Pulsa la campana Con la opción toda Para que Youtube Savise En todas las opciones O sea Todas las veces Que yo suba vídeos Y Pues nada más Pues que si me comentáis Yo os doy un corazón Un like a vosotros Y una respuesta Si no Si me viene Porque hay veces Que en los comentarios De mínima El corazón Y el radio para arriba Por mi parte Lo vais a tener Así que ahí queda la cosa No me enrollo más Os dejo tranquilos Que descanséis Que recapacitáis Espero no haberos Que haya mucha ansia Nos vemos próximamente En el siguiente vídeo Hasta entonces Os mando un besazo enorme Chau 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 Chau